El Egipto El Egipto El Egipto El Egipto Nelabran Sitzaga, goplot tu vez, bexil, no nayaaskon, vay no nayaasmen, perlo yoplong yobisa, nangadeteparropisa, porque dos nayaasmakin ubisa, juzhe nangaktranga yobisa junt, orden dubloundil resanikinare machen abran, kun resanikinare machen lot. Saban, no nayaasmen ni politikai, se dira una micana, nangaktranga no nayaasmen, nangaktranga no nayaasmen, nangaktranga no n Stretchaw, nangaktranga, nangaktranga yobisa. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo